Hola amigos superlupísticos, el dato saludable de hoy vamos a hablar de unos alimentos heredados por los romanos. Si bien los romanos eran muy desordenados y comían muchísimo, comían cosas muy sanas como por ejemplo las legumbres y los frutos. Bueno, uno de los alimentos es la granada. Sí, tiene mucha vitamina C que ayuda a prevenir los resfríos, también tiene potasio para los músculos y es anticancerígena. Primero, para escoger una granada debe ser la más pesada porque así estará más jugosa y sabrosa. Y lo que deben hacer es partirla por la mitad como esta, así, o también en cuatro. Así podrán comerse las semillitas una a una. Y si no quieren comerse las semillitas una a una, la pueden esparcir por la ensalada o preparar un rico jugo. Ya niños, no se olviden de esta rica fruta heredada por los romanos y anticancerígena. ¡Nos vemos! ¡Chao!